muy buenas que tal como estáis humorzán bienvenidos a holo night vamos a seguir con nuestro pequeño amigo habíamos descubierto una nueva zona o la habíamos visto en el vídeo anterior me imagino que es por la que tenemos que seguir así que vamos a ir a ella a investigarla y a ver qué nos encontramos hemos guardado aquí en esta zona está actualizando el mapa y era por abajo si ves ahí en el cañón nublado vamos a bajar bueno vamos a bajar vamos primero hacia la izquierda y ahora bajaremos no tengo que pasar un par de pantallas o esta zona con estos que escupen que son súper asquerosos como los odio que no te dejan tranquilo claro el agua se también fuera que hay que pasar esto pero he llegado mucho antes por otra vez que estoy aquí como que pasé de hacer estas cosas o sea de pegar a ese bicho y pasar a la orilla bueno llegamos al cañón nublado parece ser que estamos no sé si esto es bajo el agua es un poco raro porque estos son medusas claro ostias o sea viene directa eh a mirar aquí caen las gemicas que nos vienen nos interesan conseguir todas las que podamos se nos han dejado gemas no hay nada bueno tenemos que encontrar el mapa eso es lo más importante ahora y lo primero esa zona es venenosa verdad sí vale oigo alguien eh hay que tener mucho cuidado eh y esto ostias me ha tirado le he pegado a esto negro y me ha tirado no puedo pasar verdad no echa para atrás vale pues por aquí un momento no vamos a poder pasar a lo mejor hace falta algún tipo de poder hay que tener mucho cuidado en esta zona y con las y con las medusas chungas esas que explotan y vienen para un lado o para otro y cargan contra uno veis estas esa cosa a la me ha dado tenía que dar si o si voy a seguir curando ahí estamos wow 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 casi me quedo encima de una eh vale bien veis eso joder me va a dar todo el rato eh osea no va a haber un momento que no me de una de esas es que lo estoy viendo vamos a ir para acá deberíamos ir casi a la derecha por si por si ese que oíamos será el de los mapas pero bueno wow me caí es que ostras esa parte es chunga eh veis es que me da rayo bueno pero claro porque vengo a donde las espinas alguien me lo cuenta porque estoy viendo aquí que hay espinas también nadar no esta si vale pues es que hay algo guay y por eso valga la pena tanto sacrificio donde estoy no tenemos mapas es en la misma zona parece que hay algo ahí arriba no si mirar inspecciona sello de hallowness bueno un sello esto es muy bueno esto es muy muy bueno vamos a ver que hace el sello ah que no lo tengo aquí es de esto los sellos es otra cosa el sello de hallowness mirar 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 sello oficial del reino de hallowness que simboliza la autoridad del rey y sus caballeros por reliquio del paseo de hallowness este objeto tiene poco la hora a hora excepto para quienes se dedican a la historia del reino osea que a lo mejor alguien lo quiere y nos lo compra vale viene guay osea me alegro haber caido ahí mirar esto me va a dar puntos extras ahí viditas vale perfecto me alegro de haber unido aquí y haber conseguido el sello porque puede ser muy útil y muy importante ahora algo para allá si vale mas camino mas y mas camino el del mapa el ciervo todo eso nos viene bien hemos vuelto a la zona vegetal de verdad que parte estamos los soldados son raros eh son distintos a los que había antes son distintos parece ser una mezcla de zonas pero aquí no puedo pasar vaya vaya mira esto otra vez esto se tiene que pasar con algún poder a lo mejor eh porque no es ni medio normal vale voy a acabar con esos si no me van a dejar en paz es que quieren venir claro no voy a acabar con ellos nunca vale fuera ya y ahí no hay nada hola hasta abajo cae no me jodas coleguita no me fastidies bueno vamos a ver a ver a ver si llego hasta esas geos bien y aquí puede haber algo no me quiero caer vale no he caído del todo si hay como agua por ahí ah será el chorro ese también bueno pues en otro momento vendríamos no me hace mucha gracia hombre bajo ya un camino que tiene la palanca esa así que a lo mejor es más más útil ir por allí vale no me quiero caer del todo uff los pinchos los pinchitos malvados vale me va a dar no pasa nada sigo con vidas sigo con vidas bien me voy a curar ahora hemos conseguido el amuleto de jalones eh que eso puede ser útil e importante bien y aquí el agua es mala claro también joder joder y encima me caigo osea lo tengo todo me doy en el agua me da el bicho voy a matarlos casi he recuperado al más vale caigo aquí seguimos para la derecha es el bicho ese oh ha explotado con aquel menos mal eso abajo es el ciervo verdad eso de abajo tiene pinta de que nos dirige hacia el ciervo pero ya debería haber estado así ha saltado el camino indica como hacia allá veis indica hacia abajo abajo derecha a ver por aquí bueno eso me ha dado muy falso eh vale va a venir para acá joder que ostia me ha dado por ahí está eso hay algo más mira pero ya hay otra cosa también voy a curarme aunque bueno habrá aquí un banco y me me regeneraré entero tenemos que pagar el precio eso sí estación de la reina ostias a que no va a ver lo que yo quiero escuchar no es para encontrar una estación de ciervos tan grande tras ese descenso neblinoso los insectos de hallowness debían ser sorprendentes para ser capaces de construir estructuras tan impresionantes en el corazón de estas tierras salvajes parece que las criaturas peligrosas no han llegado aquí es el lugar perfecto para tomarnos un breve descanso bueno pues es probable a mi ciervito a ver por aquí what quien es esta willow oh has venido en busca de golosinas verdad me encontré un pequeño hongo único justo encima de nosotros solo lo he encontrado en esta estación el sabor es divino vale ok willow se va a comer el hongo ese yo no quiero saberlo por aquí arriba estaba el cuirren ese creo que no como sigo subiendo por allí puede ser por aquí también porque se ha tenido de carteritos mirad un banco bien 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 actualizamos el mapa solo con la parte otra me imagino porque tenemos en control de aquí a la región vamos a inspeccionar una máquina de peaje lo usamos y bueno ya lo tenemos preparado eh podría volver a podría volver a la tienda a boca sucia la ciudad y comprar algún objeto pero vamos a ahorrar porque hay algunos muy caros o quizá me vienen a comprarme al compañero de la de la luz eh ese puede ser una opción interesante para ciertos lugares pero es que no veamos demasiado voy a mirar aquí arriba mirad eso está bloqueadísimo tío parece algo épico era un trozo de máscara esa esa que tenemos ya a ver por aquí no por aquí estaba el cuirren pero esa se ha pirado y para acá para acá se puede avanzar pues vale vamos para allá objetivo era encontrar el del mapa eh paramos fúngicos ostias es otra zona distinta a ver es otro sitio otro sitio completamente nuevo verdad y además de por ahí de hecho eh mirad los mapas vale 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 para allá estará por aquí los mapas tío había por ahí mapas en el suelo a lo mejor está abajo joder con el bicho aquel necesito tus mapas sí por aquí vale 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 son hojitas de mapa que las va tirando según pinta lo que sea hay más hay más bien 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 por fin te encontramos amigo hi mi pequeño amigo me has pedido en el momento perfecto acabo de terminar de cartografiar estas nocivas cavernas muchas especies muy territoriales hacen de esta zona su hogar te sugiero evitarlos en la medida de lo posible unas criaturas extrañas y delgadas me dieron un buen susto algo más abajo parecían un grupo inteligente de mi juventud mira adentro en sus cavernas pero me temo que con mi físico envejecido sería incapaz de escapar si resultan ser agresivos comprar el mapa de la zona sí me alegro de haber tenido los geos bueno paramos fungicos fungicos tenemos el mapa ya vamos a echar un vistazo al mapa más grande a ver veis cruces olvidados y aquí estamos paramos fungicos fungicos se comunican parece ser por allí o puede ser que se comuniquen y la estación de la reina está allá con lo cual la estación de la reina es otra zona y aquella zona de de las medusas y eso no hemos encontrado nada wow esto como la vale se usa para saltar me encanta me gusta esta mecánica mucho 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 voy a mirar un poco más por las zonas anteriores donde la reina ah pero puedo subirse o seguimos por aquí ya a ver vale no hay malo es decir vamos a mirar bien donde la estación de la reina y me vuelvo a donde las medusas es que es muy raro no no haber encontrado nada donde las medusas necesito eso tío y aquí abajo es lo que decía que no no hemos investigado pero claro tengo que hacer necesito un salto o algo así por ahí y no veo muy bien vale pues no hay nada más que investigar aquí realmente ya no hay nada más conseguiré el mapa de de aquel sitio o no a ver es que claro vamos a ir un poco a ciegas tengo el mapa de uno de los sitios quizá me vendría mejor ir por allí puedo ir por acá que un icono raro veis hay un montón de iconos ahí en las carteles que te van guiando y eso hombre que es esto escuchar hola amiguito estaba a punto de cerrar e irme hasta que llegaste podría ofrecerte los servicios de mi banco si es que la idea te interesa poder geo perder geo es una tragedia pero puede ocurrir si lo llevas todo encima mi caja fuerte resulta mucho más segura no he perdido ni un solo geo en mi larga trayectoria como banquera ¿vos trae abrir una cuenta? no no entiendo no es fácil separarse el geo que tanto te ha costado ganar osea banco ya está aquí en esta mierda en serio tío y lo que me faltaba lo que me faltaba por ver geo es aquí pues no se que hacer vamos a seguir por otro lado eh es que aquí no tengo mapa a lo mejor no hay que seguir por ahí quizá cuando tengamos una algún tipo de habilidad que nos permita pasar los rayos negros pero de momento no creo eh perdón chicos que tengo el larganto un poco fatal y encima tengo que grabar se pone un poco peor ¿no? la tenía super reseca cuando he venido del trabajo y ahora pues desde grabar se me pone más reseca claro vale aquí hay un chungo de esos pero que me ofrece, no me ofrece nada uuhu, cuidado nada paso de él voy por aquí me da nombre de bichos estos otra vez cabrón me ha quitado mucho eh bueno me ha quitado un golpe y me ha quitado vida y este wow, explota también es una mezcla que ninjas, hay que aprendérselos eh y explota de nuevo joder no puedo subir aquí eh verdad si, si que puedo estos no hacen nada por simple contacto tenemos un mapa aquí mirad me han dado una bola ostias una polla tío uuh, explota después de un rato wow unos enemigos más raros que van saliendo bueno vamos a ver el mapa ya que lo tenemos pero aquí parece ser que no hay nada que se te hacía la zona pero si que podemos ver en otros sitios vamos pasando pasando brother bueno, tenemos que inspeccionar esto corre, cójalo el sello de Halloween es otro sellito rico rico pues para el nene el nene que se va de aquí y no tiene poder de almas bueno, que más, por donde ir? vamos a ir hacia allá hacia la derecha podría ir hacia abajo también y pintar un poco en el mapa el ciervo por allí no eso es la estación de la reina imagino hay una mierda de esas eh que te disparaba y esto que? ha salido alguien del huevo de ahí salió alguien del fucking huevo joder chaval hay algo allí eh hay alguna cosa me interesa mucho bueno, como llego ahí? ni de coña, no, no sabemos no tenemos ni puta idea voy a matar a este debería poder no se ni que hace prefiero no saberlo setas con geo, muy bien nueva modalidad setil vale, mapita podemos ir hacia la derecha que es zona no explorada vamos a hacer eso malo, tocho wow, me da me mata me ha matado que cabrón, tío es lo que tiene no te sabes los ataques y te acaba matando uuuh, osea donde estaba esto? no, no estaba muy lejos es que tampoco hemos encontrado bancos ni nada por allí con lo cual es complicadete por ahí no por aquí, por aquí bueno, lo hemos solo visto tiene dos ataques, ¿no? de primeras veremos si tiene algunos más será como el enemigo hay un enemigo normal pero fuerte en cada zona y puede ser ese me pegues, colegui vale, subo por aquí wow lo he liado, ¿no? era por aquí, por aquí a ver sigo subiendo era por aquí, ¿verdad? a ver sí tengo que subir todo esto ahora joder explotan en mi culo explotan en mi fucking culo, tío vámonos era este ya, ¿eh? pero, ¿la sombra qué? tengo que vencer a la sombra primero vale, bien los pro los geo wow le he matado super pro, ¿eh? joder, morzán esta se me falla, otro vaya si disparo, es que apenas uso el disparo y realmente es un poder muy bueno quitas muchísimo voy a mirar el mapa no tiene salida esta zona es como ciega entonces puede ser que haga un objeto ahí no puedo llegar hay minisetas miniseticas quizás haya algo, ya os digo, aquí ya no tiene salidas para ningún lado quizás haya algo que se coja con algún poder y no podamos conseguirlo todavía o quizás no es raro, ¿no? que te ponga en la zona y que no tenga nada porque si no, joder, luego cómo te acuerdas de... de venir aquí vamos cabrón necesita muchos golpes, ¿eh? no es difícil lo que pasa es que me ha pillado la guardia baja al principio pensaba que iba a ser más duro y me ha quitado los golpes vale, ahora me voy a voltar y también cuando he venido pues no tenía vida no podía curar ni nada hay que enfrentarle sin miedo sin miedo a nada no había nada, ¿eh? aquí arriba oh, pero mirad voy a activar voy a activar esto, la puerta vale, o sea, era simplemente si no puedo eso, no se puede era simplemente para poder subir la zona esa, llegar a la palanca y poder subir, subir y subir ¿esto va a ser un jefe? me da muy mal rollo, ¿eh? no, no va a ser jefe el jefe está en otra zona, yo creo pero me da mal rollo de cojones es que me han cambiado la cámara y todo son dos jefes, tío uff, si hombre, ¿y tu culo o qué? me acabo con aquel, no uff, voy a curar vaya, aquel está muerto uff, no tengo ya de estas guau, tiene muchas, ¿eh? ya tengo para curarme o sea, enemigos dobles que cabrones son que fucking cabrones me veo es mal, bueno, no ha sido difícil parecía más de lo que era inspeccionar mosca di amuleto es una mosca nueva, ¿en serio? a ver sí, tenemos un hueco nuevo, genial qué fantástico, fantástico, fantástico tenemos ya cuatro huecos este cuesta uno solo y el otro cuesta este cuesta dos bueno me pondré el de uno, obviamente no me puedo poner otro vale, pues genial, chicos, ¿eh? muy, muy bien una nueva cosa de estas por ahí es más zona nueva, de verdad aquí ya marca te indica zona nueva necesito coger un banco como que me caigo vale, ahora sí ese agua parece que cae bien y luego cae mal, ¿no? un poco raro por aquí varias zonas pero por ahí no puedo pasar ni de coña pero ya sé que puedo ir vale pero voy para aquí mismamente, ¿no? a ver que me encuentro ¿qué hay aquí? hay alguien, ¿no? oh, descansar esto es un banco, genial genial, genial, vaya banco de mierda es una puta bicho seco come piernas no intentes pasar rotadillas puede loerte guardas mucho geo dan geo y verás algo bonito para ver algo bonito pagar para ver algo bonito sí, 86 geos deja que te lo muestre mira, los quieres si de verdad los quieres los intercambiará a cambio de más geo, más geo y corazón frágil o sea, son amuletos un amuleto muy especial, muy especial valioso que he hecho encontrar más geo ponte este amuleto y sale a cazar es un objeto precioso un buen amuleto lo he hecho para ti si te lo pones te sentirás mucho más sano si te asusta morir necesitas este amuleto corazón frágil codicia frágil fuerza frágil es débil, ¿no? deberías darme geo si lo haces te haré este amuleto te hará más fuerte tus enemigos y todos los demás te temerán al fin son buenos, ¿eh? son buenos y yo creo que quizás hay un logro de conseguirlos y... y me venga bien comprarlos pero de momento se van a quedar ahí de momento se quedan ahí se quedan como piqué con Neymar se queda vale pues la siguen investigando no hemos encontrado boss en esta zona ni nada o eso parecía tampoco os creáis, ¿eh? me parece mucho ahora mismo un boss pero... hay que verlo todo voy a seguir subiendo vamos a conectar ¿no? con la otra zona a ver si pongas este mapa es que el mapa grande se ve mejor todo voy a conectar ahí por una zona que quizás esté bloqueada y me venga bien desbloquear coño vale, bien vamos 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 eso me sigue indicando nueva zona vale, paso ese voy por aquí arriba este me cae mejor sí, hombre ¿tú culo o qué? pero ahí no había nada, ¿no? no, es otro camino hay dos o tres caminos en las zonas estas altas y así dije es por dónde irte bueno, cruces olvidados vamos a investigar esta parte es como entre una mezcla, ¿no? de las dos zonas a ver si hay algo puede ser que haya algo no, eso nos indica que hay nueva zona vale, pues aquí estuvimos, ¿eh? no sé por qué no vine no sé por qué no puede llegar o me suena haberla visto, no sé a lo mejor me estoy columpiando pero me suena mucho quizás se parezca a las zonas y por eso me suene ah, sí, yo creo que no puede llegar con el dash no tenía dash y no puede saltar tanto no sé por qué aquí ya aquí ya hemos estado guay pues nada vamos a seguir por abajo investigando no tengo el dash para hacer esto a la mierda del cartel aquí no hay nada, ¿no? o sí que sí que puede haber algo wow esto, ¿veis? no lo entiendo hay zonas que tiembla el suelo quizás tenga luego un ataque hacia abajo así súper roto y pueda romperlo y se vea algo ¿veis? se mueve mucho cuando piso pero no puedo hacer nada más más adelante lo que sabremos es que en la mina que subimos también había un sitio así y no pude, no pude hacer nada vale, no me dispares mierdas, ¿eh? vamos a ir hacia el banco lo primero vamos a ir hacia el... primero ir hacia el fucking banco wow, menos mal vale vamos por aquí, así grabo esa partecita, ¿no? en el mapa la nueva que hemos visto aquí está, joder da un mal rollo el pibe este que flipad debería comprarlos, gios es que no sé los amuletos que vende mejor te los dan más adelante si hay en juegos que puedes comprar cosas si las quieres tener ya de ya y luego más adelante te las lavan vale, el camino de la izquierda no le puedo ir de esta zona me he acordado que tenemos que sumergirnos con esto verde y va a ser que de momento... oh, ¿veis lo que pasa? de momento te piñas y te matan así que... joder qué retraso tienes, morzan pero irme para atrás y curarme en el banco pero bueno vale, mira para abajo que hay que andar un poco fuckheads más mapa para la derecha unlucky que me ha dicho mira para abajo pues toma toma, toma jeroma vamos para allá pone eso en la zona, eh es uno de esos chungos, ¿verdad? bueno, me mata la obra de Topocaida que no... que podemos con el bien bueno, lo que encontramos por aquí más agua esta chunga voy por arriba como te lo vas a dejar el agua vaya mejor agua benoja bien, fuera por ahí no hay nada hombre, abajo hay que hacer saltos y aquí arriba pues tenemos malos voy a caer lo que más le mola ostias no hay más sitio, ¿sabéis? me tengo que caer por ahí vamos a seguir pegando por ahí no vemos nada ¿y aquí qué es esto? es una puerta, ¿no? parece una puerta, sí parece una fucking puerta buf joder me han reventado con la tontería me han reventado bueno, cúrate claro, he visto eso y no he pensado que era uno de los que escupían he dicho ¡hombre! ¡Dinerito! ahí hay otro voy para acá con tal de no aguantarlo hacia la derecha también podemos ir así que vamos a probar vamos a ir rápidamente antes de que suelte mucha mierda es muy grande esta sala, ¿eh? inspeccionar recordamos al anciano vale, pues nada esta sala no me aporta nada nada de nada hacia la derecha ahora izquierda, perdón que mal lío hay, que vienen los malos vamos y se ha enterado de que está por aquí yo creo que va a haber jefe donde sale el cuarto más grande si hay un banco cerca debería haber jefe o quizás aquí y todo, ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa, loco? ¿tú quién eres? oh, ¿nos va a dar poder o qué? Cloth ajá, los pasitos de una criatura parece que te gustan las aventuras así que tenemos mucho en común buscas lugares peligrosos vas por buen camino un bicho cuay largo me advirtió una tribu en lo profundo de clase guerrera hueso dice y tengo ganas de una buena pelea pero tío siga alerta, amante de las aventuras permanece con vida volvemos a encontrarnos en el camino por recorrer volaría que me diera que me enseñara a desear la maza esa que tiene y poder romper las rocas y poder romper las fucking rocas ¿puedo subir con esto? ah, con esta así de abajo ah, no, la has roto de verdad la has roto tan lucky eres, amorzano ah, esa sí, pero bueno a ver tengo que hacerlo más abajo quizás joder, es complicado, eh no, no digo ni de coña no sé por qué con esta sí, ahora sí vale, perfecto ¿zona nueva? no, seguimos en la misma zona y aquí es donde os digo que digo yo que puedo ver que haya un jefe, eh vale, salta hay que usar la espada que si no, no saltas nada por aquí vale vale no, muy mal rollo esta zona, eh me da muy, muy, muy mal rollo hay un malo fúngico estos cabrones explotan tiene los hongos como que se han fusionado hostias, que vuelve a explotar vale, bien para abajo no puede seguir más no, oh eh, mirad, mi amiga ja vale, vale, vale ojo que está aquí nuestra coleguita yo quiero ir para arriba necesito encontrar un banco porque ya no explotes, cabrón vale, perfecto o sea, podemos ir hacia la derecha o hacia abajo voy a probar hacia abajo es que la chica esta da muy mal rollo me da muy mal rollo, tío ya tuvimos que luchar y no quiero volver luchar con ella vale, fuera 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 tú también darme todos vuestros geos tengo muchos geos ya pom pom oh madre mía que divertido es esto, eh que fucking divertido pero ya volvemos a esta parte la habíamos visto joder ahí no puedo llegar ni de coña o sea que por ahí nada pero aquí puede ser que sí que es esto no sale en el mapa, eh la mantis puede ser mala vale, 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 nada porque a lo mejor es la zona esa chunga que me dicen o no voy a investigarlo de arriba vamos a investigar wow wow como me la juego, eh es que soy soy full retarde wow, me han dado me han quitado dos golpes, chaval soy full retrasado porque si al final no ibas a ir por ahí ¿para qué vas? eh, morzan ¿para qué vas por ahí? si no vas a seguir vamos a seguir a la chica espero que haya un banco ahora no lo va a ver espero que haya un banco ¿esto significa jefe o qué? inspeccionar aquí termina el camino del peregrino el corazón de Halloween se encuentra ante ti continúa para ser testigo de su gloria no puedo pasar por ahí, ¿no? no no, ni de coña pues no puedo seguir por ahí por ahí tampoco podemos seguir no jodas, tío no me jodas si no hay bancos qué raro me ha tocado ir a por la mantis, eh me ha tocado ir a por la mantis pero ahí no puedo pasar es que eso no sé, o sea, es que esta zona es rara el puente está como quitado y tengo que ser debería ser capaz de subir por ahí pero a lo mejor hay alguna habilidad que pegas un salto contra la pared o pegas un salto doble y con eso puedes avanzar por ahí así que hay que ir a la búsqueda de un banco hombre, tenemos uno arriba pero como que está muy lejos, ¿no? está demasiado lejos voy a cargarme con estos así me puedo curar luego me cura ahora uno y tenemos otro por si me dan, que seguramente me darán hay que ver mucho chungo de estos vale, por aquí bien, joder ni tan mal a ver la mantis bueno, no ha sido difícil simplemente por encima esquiva sus ataques y ya está hay otra, eh bueno, está abuela esto ya es distinto, es como una avispa está lleno de como de trofeos de guerra y este joder, que malo eres mortán, tío se ha hecho fatal he saltado y me ha dado cura de nuevo vamos para acá joder joder bien no son complicadas, eh tienes cuidado, no son muy complicadas ahí hay otra y aquí hay otra no eso no eso no lo puedo liar, eh inspeccionar viajeros que busquéis la muerte sed bienvenidos que nuestras garras os otorguen un final rápido e indoloro pero seguimos en la misma zona, ¿verdad? nos paramos fúngicos parece que sí mira por mí cabrona voy a meter aquí que no llega vale, bien tenemos ya 870 geos son bastantes vamos para abajo un banquito, primo déjate de mantis y mantas da un fucking banquito de momento de momento nada me revienta, eh es que aquí no puedo saltar y tan bien como el otro lado y quitarle vida hay sitios que que nos estropean, ¿no? mucho nuestra manera de combatir es muy fácil es muy sencillito para mí eso es un banco, sí señor será el señal de un banquito va, va voy a reventar, hija vas a caer con todas las de la ley vamos por aquí oh que ya está abajo del todo, tío vale, bien casi me mato, eh joder ostras, se ha llegado hasta aquí, ¿en serio? el banco está hacia allá por aquí y aquí que tenemos piedra piedra de geos bueno, piedra, una roca una seta, coño algo fatal a ver por aquí abajo por allá, me imagino banco, banco, banco hay un señor allí, eh se supone que el banco está por aquí ya está con el señor o no por aquí no hay nada y eso sitio tan raro, ¿no? inspeccionar el maestro de las embestidas nueva cosa de estas un amuleto se asemeja a un insecto excéntrico conocido únicamente como el maestro de las embestidas el portador por realizar el ataque avance rápido con más frecuencia así como realizar el avance rápido hacia abajo perfecto para quienes desean desplazarse lo más rápido posible o sea, vamos a hacer esto rápidamente mejor te lo equipas y te deja para hacer dos o varios y puedes cruzar más sitios pero claro, necesito el banco, tío pero aquí me dicen, ¿qué hay? es mentira no se ve ¿dónde coño estaba? no había nada ya lo habéis visto, no hay nada a ver mejor, ahí no, es que la señal es por allá puede ser por aquí o es aquí pues qué bien, qué bien hecho esta la señal tenía que indicar hacia abajo y hacia la derecha no hacia la izquierda lo dejamos por aquí chicos ya hemos avanzado un montón nos hemos descubierto en muchos sitios no hemos encontrado enemigos muy fuertes pero bueno, hemos conseguido muchas cosas y hemos visto zonas nuevas muchísimas gracias por verme espero que os haya gustado el vídeo si es así lo podéis apoyar con un like puedes comentar con cualquier cosa un saludo y hasta la próxima chao